El Espíritu Santo Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mis amados Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de mi amor Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya Dios Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mis amados Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Reciba a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Pero conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús 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 Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos Y dile a tu amigo Jesús 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 No crece Jesús Jesús Nombre sin igual Jesús 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 ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Dios!